Cause baby tonight Hola después de una semana, no me fui por mucho tiempo, pero para mi si, pues ahora me mudé a un tal Minecraft Y pues invite a mi familia aquí para que vean como somos todos de unidos, y no se que mas decir Hago este llamado, para que tu vuelvas Creeper Oh man Bueno esta es mi familia toda pendeja, presentense o los encierro en el baño Yo solo vine porque vamos a ir a un puticlub pero de los robots Hola mi nombre es Annie, tengo 23 años, casi 24 Yo no fui deseado, aquí mi mamá tengo Ja 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 que pendejos somos hermanos Bueno en contexto, esta bola de putos y yo estamos haciendo un castillo, pero solo falta ponerle lo de adentro Ya mas tarde le haremos un tour, ahí tambien vamos a ir a un pinche antro xd xd Y mamá dice que los antros son malos Bueno aquí ando haciendo algo que no les puedo decir porque es sorpresa Papá danos material para ir a la mina Se puede no hay tortillas Hijo de tu madre bueno ya vamonos maxi que nos estamos haciendo bueyes Para que se den una idea, los del agua nos quitaron nuestra agua porque no pagamos desde hace tiempo Y eso que la ultima vez la pagué hace 20 años, pero pinche algo haz algo para arreglar la situación No mames el vendeto me la anda arrimando No le crean, solo anda de puto porque no le dieron material ja 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 Eres mi amigo cabrón pero eres puto, y eso me da muchisima pena cabrón Bueno me voy a salir para mostrarles un poco de lo que hay afuera Pinches temporadas de lluvia como las odio Bueno aquí están las torres, no les mostraré todas porque son lo mismo por dentro, solo que una tiene un perro Olvídese a maxi ya nos perdimos Es que yo solo quiero ir al puticlub Allense a la verga, bueno todas tienen su piso y un balcón donde podemos ver la jodida naturaleza que nos fuimos acabando poco a poco Aaaaaah pinche fallo de la matrix Sexo, 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 sexo No mames hijo que joderías estás haciendo No puede ser, papá mi hermano salió fan del pene No mames si vas a bailar baila canciones chidas Ja 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 no mames el naco y estúpido se calló en el socavón que pendejo Lo más cagado es que destruyó la tumba de tu perro Joder su puta madre de mi nadie se burla me los voy a coger No no esperate es roma Ahora voy a ir a buscar una cueva a ver si tengo éxito Chala verga un argentino está atacando Orele a chingar a su madre pinche garizón Deje al chalán en paz que me debe dos meses de renta Pero que suerte tan mala tenemos Ni siquiera sé a donde vamos No mames pinche Bruno como que me trajiste paseando Y yo aquí como idiota buscando mineral Es la verdad, si, si te traje paseando Joder tu puta verga Voy a la verga, nada más me sacaron a perder mi tiempo Bueno quitaré la cosecha del AMLO porque no más viene a quitar nuestro terreno Momento más esperado de Latinoamérica Vamos a ir al booty club me dijo Maxi Que este estaba bueno Así que voy a ir a ver que tan cierto Según solo es irte derecho como pendejo y ya llegas Huevo ya voy a dejar de follarme con tres del Minecraft Huevo no me lo creo, hemos llegado Aunque nos pidieron tarjetas de crédito aaaaaa No me lo creo, este ambiente es tan básico que me identifico Ahora sí, me voy a follar este aldeano No mames Bruno, espérate, eso no es un aldeano Sexo, 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 sexo Hasta acá llegamos, es un corto todo culero Así que espero y les haya gustado Like para más aventuras bien chidas Es normal que vengan patrullas de fondo si no hicimos nada ilegal Corre a la verga wey Ven